¡Suscríbete al canal! esa misma noche, elegir el Dallas-Atlanta. Me apetecía ver a Luka Doncic frente a Try Young. Siempre es un duel apetecible y más después de ese traspaso que hubo y bueno, evidentemente la rivalidad que han tenido todos estos años. Y el destino ha querido regalarme, chicos, una de las mejores actuaciones de la historia de la NBA. Efectivamente, ayer Luka Doncic anotó 73 puntos, nada más y nada menos para conseguir, ojo, una victoria apretada porque no fue sencillo arrebatar esa victoria a Atlanta Hawks en su casa. Y ayer Luka Doncic se encargó de recordar a Atlanta y a todos sus fanáticos el error que cometieron en la noche del draft de 2018 cuando lo seleccionaron en el pick número 3 y lo traspasaron por el pick número 5, Try Young. Evidentemente, Try es uno de los mejores bases ofensivos de toda la historia de la NBA, pero estamos hablando de Luka, un jugador especial y un jugador que va a estar claramente en el top 20 antes de retirarse de los mejores jugadores de toda la historia de la competición. Más noticias del mercado. Vamos a hablar de Kyle Lowry y ojo porque Los Ángeles Lakers se fijan en él como un posible objetivo en el mercado de agentes libres, en el mercado de buyout, ya que Charlotte estaría negociando con el jugador una posible salida. Dicho esto, tenemos por delante un menú informativo increíble donde vamos a hablar absolutamente de todo y donde vamos a repasar una jornada histórica. Pero como siempre, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo, es la mejor manera de apoyar el canal y la verdad, el canal sigue creciendo como un auténtico cohete, no para 45.000 personas somos ya en el canal. Muchísimas gracias y si quieres formar parte de esta gran familia y tienes el botón de suscribirte, que es totalmente gratis. Dicho esto, comenzamos con el día de hoy. Lo vamos a hacer evidentemente por la noticia que tenemos del mercado NBA. Y es que hemos visto como Terry Rozier ya ha debutado y lleva dos partidos con Miami Heat y todavía ni hemos visto la presentación de Kyle Lowry con Charlotte y tampoco lo hemos visto al jugador con el uniforme y con el indumentario de la franquicia de North Carolina. Y los rumores no paran de crecer y de crecer. Y parece que esto no va a ir para largo ni muchísimo menos. Y es que tanto el jugador como la franquicia de Charlotte ya negocian un buyout. Y aquí entra Los Ángeles Lakers, que de que en el momento en el que Kyle Lowry se convierte en agente libre, parece ser que el jugador tiene intenciones claras de unirse a Los Ángeles Lakers como agente libre. Y aquí chicos voy a dar dos cuestiones. Número 1. Kyle Lowry no es el de antaño. No es el de hace 5 años cuando era el base titular de esos Toronto Raptors cuando ganó el campeonato. Y su paso por Miami cobrando 30 millones anuales siempre ha estado cuestionado por su bajo rendimiento y evidentemente con el paso de los años en la entrada de su declive. Es cierto, por 30 millones Kyle Lowry era más una mochila que una ventaja y un jugador que te ayudas en pista. Pero la cosa cambia cuando hablamos de un mínimo de veterano. Kyle Lowry, como líder de la segunda unidad y como un jugador que cubre lo mínimo, es un refuerzo de lujo para cualquier franquicia. Las cosas son así. Promedia 9 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes por partido en 25 minutos por encuentro. Lo he dicho, no es el jugador de antaño ni muchísimo menos. Para esos 20 minutos. Desde el banquillo, Lowry, por el mínimo de veterano, a mí me parece una incorporación brutal. Además, es campeón, tiene experiencia, es veterano, creo que puede ser una voz importante dentro del vestuario. Y oye, si Los Ángeles Lakers deciden firmarlo por el mínimo de veterano en este mercado de traspasos más un par de incorporaciones que pueda llegar a hacer vía traspasos, a mí personalmente no me va a parecer nada mal. Es más, creo que será una muy buena incorporación al nivel de cuando Westbrook llegó a Los Ángeles Clippers después de ser muy criticado en todo el mundo NBA por el mínimo veterano. Con el paso del tiempo se demostró que ha sido una auténtica ganga. Dicho esto, pasamos ahora sí que sí al resumen de la jornada y es obligatorio hablar del partido histórico que nos regaló ayer Luka Doncic que es la victoria de Dallas frente a los Hawks. 148-143. Voy a decirlo y lo voy a repetir para que me entendáis todos. Ayer Luka Doncic mete 73 puntos con un 25 de 33 en tiros de campo. Repito, 73 puntos tirando 33 tiros de campo y anotando 25 con un 75% de acierto en tiros de campo. Siendo este el partido con más 70 puntos más eficiente de toda la historia de la NBA. Siendo también la máxima anotación para un jugador de Dallas Mavericks en la historia de la franquicia. Y siendo también la cuarta máxima anotación en la historia de un partido. Chicos, podría estar así durante minutos relatando todos los récords que rompió ayer Luka Doncic. Pero es que si no, el vídeo jamás acabaría. Ayer, cuando ya llevaba 41 puntos en el descanso, pude notar por primera vez en mi vida que el récord de Kobe Bryant peligraba. Y quiero decir una cosa y que se me entienda bien, por favor. Ayer Luka Doncic no forzó absolutamente nada. Me fui a dormir con la sensación de haber visto historia. 73 puntos. Muchísimas gracias Destino por poder ver este partido en directo. Ojito, aquí pequeña recomendación. Si no lo habéis visto, intentad verlo revertido porque merece la pena. Pero yo ayer tuve la sensación de que si ayer Luka Doncic hubiese forzado más y en vez de 33 tiros hubiese tirado 38-42, es decir, apretar un poco más el acelerador y tirar un par de tiros más en el tercer cuarto y 4-5 más en el último cuarto, con el partido apretado, sin jugar minutos de la basura, ahora mismo estaríamos hablando de que creo que el récord de Kobe Bryant de 81 puntos ya no sería la segunda máxima actuación de la historia de la NBA, sino que ayer Luka lo hubiese superado. De verdad, me fui a dormir con esa sensación de superioridad de decir, tío, si hubieses querido, hubieses metido 90 puntos y no hubiese pasado nada porque hubieses tenido aún así un porcentaje por encima del 50%. Lo que hizo ayer Luka Doncic, este auténtico sinvergüenza, fue insultante, como destrozó a Atlanta. Y además, el eslavo no es tonto, tiene la espinita aquí clavada. Se acuerda perfectamente cómo Atlanta le seleccionó en el número 3 del draft y luego fue traspasado por Trae Young. Ojo, un traspaso donde Atlanta consiguió a Trae, que es uno de los mejores bases ofensivos de toda la historia de la NBA. Pero cuando hablamos de Luka, hablamos de un jugador superior, hablamos de un jugador que tiene potencial para ser uno de los mejores y de los más grandes de toda la historia de la NBA y del baloncesto hasta la fecha del día de hoy. Y se lo ha recordado. No solo a los fanáticos, sino al general manager, a la gerencia, a la franquicia, al error que les va a perseguir de por vida y que nunca van a poder subsanar. Ayer Luka Doncic anota 73 puntos en la cuarta máxima anotación de la mejor liga del mundo. Y yo fui testigo. Y si vosotros no lo habéis visto, de verdad, os lo recomiendo con todo mi corazón el que podáis rápidamente echarle un vistazo y disfrutar de una actuación increíble. Dicho esto, pasamos ahora al resumen de la jornada que fuimos en el día de ayer. Phoenix Sun, 131, 133 Indiana Pacer. Otra vez se ha dado el mismo caso que apenas hace unos días, cuando Joel Embiid anotó 70 y Karan Zony Towns anotó 62, pero perdió el encuentro. Pues ayer pasó exactamente lo mismo. 62 puntos de David Booker, pero derrota frente a Indiana Pacer. David Booker se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar ambas ocasiones, más de 62 puntos, y ambas perder los dos partidos. 70 puntos en el TD Garden frente a los Celtic cuando perdieron el partido y ayer 62 frente a Indiana Pacer y perdiendo el partido. No es preocupante porque Phoenix venía de 7 victorias consecutivas y evidentemente el colectivo y el equipo estaba dejando buenas sensaciones, pero evidentemente es una marquita y una espinita que se le va a clavar a David Booker. Pascal Sacan, que parece que hizo un mal encuentro al lado de los 62 o de los 73 de Luka, 31 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, ya dejando claro que va a ser una incorporación brutal para conseguir la segunda victoria consecutiva de Indiana Pacer. Todo esto con un Tyrese Halliburton que está esperando a volver al 100% para ya poder ver el potencial real que puede tener Indiana Pacer en el futuro. Gran parte también de Nembhard con 22 puntos y 8 asistencias. Los Ángeles Clippers, 127-107 Toronto Raptor, victoria fácil de los Clippers, 21 victorias en los últimos cuatro partidos con el primer triple doble de la barba. James Harden, 22-10-13 para él, 21 puntos para Paul George y 16-7 rebotes para Kawhi Leonard, la lucha particular que tienen los Ángeles Clippers por escalar a lo más alto del oeste. San Antonio Spurs, 116-100 Portland Trailblazer, 31-14 de Jeremy Sochan en el mejor partido de Jeremy Sochan en toda la temporada, 23-13-14, perdón, 4 de Víctor Wayne Bayama y 21-16 de Keldon Johnson saliendo desde el banquillo en una victoria importante para San Antonio Spurs en esa lucha particular que tienen todas las franquicias por no ser el peor equipo de la NBA. Cleveland, 8 victorias en los últimos 9 partidos, venganza y revancha frente a los Bucks, que ha sido ese rival que jode la racha. 24-14 de Jarrett Allen y 32-8-6 de Donovan Mitchell a expensas de buenas noticias porque parece que el regreso de Darius Garran y tanto de Eva Mowgli podría estar ya más cerca de lo que pensábamos. Para terminar, 31-5 de 6 la victoria de Oklahoma frente a New Orleans Pelican, tercera victoria de Memphis Grizzlies y 36-9-4 de un renacido Jalen Green frente a Charlotte Horner. Chicos, esto ha sido todo. Como siempre, dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. ¡Un besito!